Primera pregunta, ¿volverías al Valencia? Cualquiera que hemos jugado en el Valencia nos gustaría volver, de lo que sea y siempre y cuando se den las circunstancias. Pero claro, eso es una pregunta muy genérica. Si tú me dices, ¿volverías? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones. Bueno, yo creo que en la época esa de Peter Lee, Anil Murci, pues ha habido momentos mejores y peores. Hay una gestión diferente de gente que ha venido de fuera y estamos viendo si en algún momento el equipo vuelve a coger aire, vuelve a haber una gran planificación, vuelve a crecer esto, vuelve a haber un poquito de paz y que todo funcione mejor. Yo al final, el mayor deseo, fíjate tú, ya no es si se va o no se va Peter Lee. Es que el mayor deseo y lo que todos en el fondo queremos es que el Valencia funcione bien. Porque si Peter Lee gestiona de una manera que a nosotros nos gusta, el Valencia está arriba, estaremos encantados. Yo lo veo complicado, ¿eh? La segunda división fue la mejor temporada.